No a cual quiero, a cual debo de pertenecer. Aquí hay muchos que aspiran a que pertenezca a esta comisión, yo también. Aspiro y estoy trabajando por pertenecer a la Comisión de Turismo. Me queda muy plato. Pero yo con esta actualidad, no únicamente soy de Cosasá y se los dije en campaña y lo repito en esta mesa de trabajo. Porque es una mesa de trabajo, aparte de que es una mesa de amigos. Ahorita, más allá de las camisetas que trajimos puestas en campaña, lo repetí al momento de saludarlos. Mi camiseta se llama Sinaloa, pero principalmente del sur. Soy del sur, tengo hoy una nueva tarea y que más que una tarea, es algo que Raúl me conoce bien, por eso lo describió con sus palabras. Es algo que me compromete mucho, pero no es algo que lleve sobre mis espaldas, sino es algo que disfruto, porque sé que les voy a responder en muchas cosas. No quiero frustrarme ante 500 diputados. No quiero ser la diputada sinaluense frustrada porque no pudo dar la cara por sus habitantes de los 7 municipios del sur de Sinaloa. Muchos de ustedes, todos hemos tenido la oportunidad de conocernos, muchos no me conocían, yo tampoco los conocía a ustedes. Pero en el caminar que tenemos de ya de varios meses, ya saben quién soy. Saben muy bien quién soy. No voy al Congreso a estar sentada. Si no pertenezco a ninguna comisión, no me va a frustrar. Tengo que pertenecer a tres, por favor. No me va a frustrar. Porque la comisión no me va a hacer. Yo voy a hacer mi espacio en el Congreso. Yo no voy a que me toque una curul y decir esta es la curul que se asignó a la diputada por la Secretaría de la Corrales, por la que ustedes conocen. Y ahí está. Ya soy diputada federal y voy a ejercer lo que me corresponde en esta legislatura y voy a luchar para que consolidemos lo que se ha anhelado. A lo mejor en aquellos tiempos, esos anhelos, la circunstancia no estaba en la mesa. Hoy la circunstancia está en la mesa y lo dijiste muy bien, sin la empresa Santa María, no vamos, Bonnie, a consolidar el SIC. Y no creo que el SIC sea una ocurrencia de este gobierno para dejarlo tirado. Como tampoco creo que la Picacho sea una ocurrencia para dejarla tirada. hoy la circunstancia es nuestra y ante esta circunstancia tenemos que sacar adelante. Pertenecer a la Comisión de Turismo engloba todo el proyecto del sur de Sinaloa. Incluso la Santa María, incluso la Picacho, más allá de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Yo voy por la de turismo. porque en esa Comisión es en donde vamos los siete municipios del sur a verdaderamente apuntalar lo que ya tiene de origen un buen puntal y hacer todo el camino que tenemos que hacer para poder consolidar todo lo que aquí se ha platicado. Que no son temas menores. Incluso, incluso, yo les quiero decir a mis amigos ganaderos trinitónicos, a todos les quiero decir, este, el tema, el tema de, de, de la nena de ustedes de la construcción de este rastro, si está encaminado, como no tengo duda que así es porque ya lo hemos venido platicando, yo nada más quiero que ustedes me digan, Paki, ya está listo el proyecto. Para que lo podamos registrar ante Hacienda. Ya me da la tarea de investigar el camino que tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer para una vez. Lo encabezamos todos. Lo encabezamos todos y lo sacamos adelante. Tengo claridad en el tema de qué nos sirve, Joel, tener el CID, si no estamos generando todo lo que nos puede traer esa gran construcción y nuestras empresas no están viendo que sea redituable para ellos que se genere una construcción de esa naturaleza cuando nos ha sido tomados en cuenta para participar en esas grandes acuerdos. Como está sucediendo también aquí en Mazatlán, se hacen grandes construcciones y se traen empresas coráneas y el circulante se va, cuando debe de quedar aquí, en beneficio de toda la actividad productiva y de todos los entes productivos de esta localidad. miren, fui presidenta municipal de Cozalá, del municipio más pequeño de mi estado, el más pequeño, pero que tiene mayores necesidades y ahí aprendí, ahí aprendí que que cuando algo llega a tu pueblo lo más importante es que ahí se quede y se beneficien las gentes de tu localidad. Hoy mi localidad no es Cozalá, pero hoy mi localidad son siete municipios. Y ante este, y ante este reto, ante este reto ustedes van a tener en mí a una diputada que se va a aplicar muy bien y me gustó mucho escuchar como hoy y ver, no nada más escuchar desde el inicio de mi campaña como ustedes ya están unidos y aplicados. No dejen pasar o únicamente no vean pasar lo que el gobierno está haciendo. Aplíquense como sociedad y como sectores productivos como lo están haciendo ahorita para que las cosas sucedan. No podemos permanecer pasivos ante lo que está sucediendo y nada más exigir sin participar. Tenemos que participar para que las cosas sucedan y tenemos que exigir. Yo le agradezco mucho a Guillermo cuando me hizo la invitación y le dije, te quiero pedir un favor. Por favor, yo quisiera escuchar, no me pregunten qué voy a hacer. Díganme qué quieren que haga y denme los elementos para poder hacerlo y que todas las propuestas las construyamos y las podamos llevar a los que se consolidan en proyectos. Ustedes son los que los viven. Ustedes son los que lo saben. Más allá de las grandes reformas de la hacendaria, de la energética, de la comisión anticorrupción que se tiene que conformar, más allá de las ventajas o desventajas de los medios de comunicación y cómo se tiene que legislar para que haya equidad en todos estos temas y cómo tenemos que hacerlo para consolidar la estabilidad del país y poder lograr que nuestro país sea más competitivo y poderlo vender a nivel nacional como uno de los países con certeza para la inversión que tanto necesitamos y generar la estabilidad que requerimos. Más allá de todo eso, a mí me satisface mucho escuchar de todos ustedes que representan el desarrollo del sur de nuestro estado de nuestro desarrollo de los municipios que nos interesan escuchar de parte de ustedes que están preocupados, que están preocupados y que más allá de la preocupación o se ocupan. Perdón, no recuerdo quién de ustedes dijo que nos tenemos que despojar de los partidos políticos, nos tenemos que despojar de los partidos políticos, Mario, ¿verdad? Y eso es correcto, ya tuvimos pláticas con el almirante de Galmán, ya estamos en comunicación, tenemos ocho diputados federales, somos seis que ganamos en esta elección más nuestro coordinador Alberto Galindo más el almirante de Galmán que ya vino a sumarse a los trabajos nuestros y te voy a decir y te voy a decir ¿qué le dije? Dije, mirante, aquí habíamos seis que no se imaginan cómo trabajamos para poder consolidar llegar al Congreso de la Unión. Me queda claro que su labor es muy muy importante y lo queremos aquí sumado con nosotros porque un diputado más con la experiencia que usted tiene, usted no es un diputado más, con la experiencia que usted tiene, usted nos va a ayudar mucho también para que fortalezcamos todo el desarrollo de nuestro Estado y que lo necesitamos aquí con nosotros. Ya estamos muy unidos trabajando en todos juntos y el tema que pusiste sobre la mesa ya lo estamos analizando. Gracias. Ya lo estamos analizando, lo vimos, lo estamos viendo desde el viernes y ya estamos en ese tiempo. Y tengo claridad en todo lo que ustedes han dicho, en todo lo que ustedes aquí han mencionado y esa es nuestra prioridad. esa es nuestra prioridad, llegar al Congreso para que verdaderamente las cosas sucedan y que verdaderamente podamos consolidar cada uno de los que ustedes aquí vienen a mencionar. Y en las participaciones de cada uno de ustedes, ustedes lo pueden ver, todos coincidimos en lo mismo. Todos coincidimos en cuáles son los proyectos prioritarios para el desarrollo de nuestros municipios y para el desarrollo del sur de Sinaloa y todos somos coincidentes en la participación que tiene que tener la fracción, que tiene que tener el grupo de diputados de Sinaloa, no únicamente los diputados del PRI, los diputados de Sinaloa, cuál es nuestra prioridad y cómo nos tenemos que aplicar para que verdaderamente le vaya bien a nuestro Estado. Si en la fracción PRI hubiera algún dejo de interés personal, posiblemente Heriberto Galindo no fuera nuestro coordinador. Más allá de cualquier interés personal, de cada uno de los diputados está el interés por Sinaloa. Ahí ya dimos nuestra primera muestra y demostramos a lo que vamos. Por eso lo platicé desde el inicio de mi intervención. No se preocupen en ese tema. Nosotros vamos a sumarnos todos los diputados y habremos de tener nuestros encuentros con los diputados de las otras fracciones de los otros partidos. Tuvimos un primer encuentro de cortesía con nuestro gobernador Romario López Valdés, los diputados salientes y entrantes de todas las fracciones, de todos los partidos políticos. Hicimos un pacto en donde más allá de nuestras afinidades o filiación política que podemos tener, está Sinaloa y vamos a trabajar por eso. Entonces, yo reviso cada una de las propuestas de ustedes y a revisar cada una de las propuestas de ustedes en donde las veo todas muy coincidentes creo que tenemos mucha claridad en lo que tenemos que hacer. Pero también Fernando se fue, ¿verdad? Alani. Se fue. Y él me recordó un pasaje de hace mucho tiempo pero Joaquín Córdor fue secretario de turismo a nivel federal. Fue secretario de turismo a nivel federal. Fue el primer secretario que visitó Cozará. El segundo fue Elizondo, que de cariño le llamamos el negro Elizondo. Rodolfo Elizondo fue el segundo. En la segunda, en la primera visita logramos que Cozará fuera declarado Patrimonio de México y en la segunda visita con Elizondo logramos que fue declarado por los magrinos. Entonces, este, y coincidentemente, déjenme decirles quién era presidente cuando fue Pedro Rodríguez con la página de diputado federal. Y quién era presidenta cuando fue Elizondo era Páñez Corrán diputado para ustedes también. Entonces, las coincidencias a veces nos ponen en las mejores circunstancias. Y, y creo que que hay mucha claridad de cuál es la gestión que tenemos que hacer más allá de cuál es nuestra labor en el Congreso. Por eso yo me llevo cada una de las propuestas de ustedes. Yo creo que las respuestas nos las hemos dado nosotros mismos. Las respuestas en estas prácticas nos las hemos dado nosotros mismos y nos hemos encontrado que que en estas coincidencias de inquietudes tenemos que llevar a buen término para que las podamos consolidar en grandes proyectos. Pero me llevo solo un proyecto, ¿eh? el que ya lo mencionó puede decir que está en el proyecto para la construcción del rastro. Tenemos otro gran pendiente, Bonnie, igual se lo digo a Poder, sí, del proyecto de la Santa María. que no lo tenemos que no lo tenemos a la mano, ustedes lo saben muy bien, que está en la espera y que Bonnie lo dijo con mucha claridad, hay cosas que pareciera ser que las tenemos a la mano y resulta que siempre no era así. Entonces, todavía no está el proyecto de la Santa María y tenemos que, como lo platicamos en Podecín, a ver, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y dónde están esos 15 millones? Que se tienen que aplicar para un proyecto que cuesta 13 y que se quedó entrampado, que porque no se sacó la licitación, bueno, ¿por qué no se dio? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los claros oscuros de todo el proceso que ha venido llevando el caminar de la presa Santa María? Y, y con la claridad que lo mencionó nuestro representante de Podecín, como lo mencionaron todos ustedes, como todos ustedes aquí, ¿ya lo dijeron? Tenemos nosotros que empujar todos estos grandes proyectos, pero primero que nada tenemos que consolidar la elaboración de estos proyectos y en la elaboración de estos proyectos hacer los registros pertinentes para que se les puedan asignar recursos. Muchas de las propuestas de aquí requieren de elaboración de proyectos, otras más requieren de gestión y requieren de aplicación, requieren que se generen los puntos de acuerdo para que se hagan las exigencias a las dependencias o a las empresas para que se empiecen a hacer acciones en lo que se esté llevando a cabo tanto en Mazatlán como en los seis municipios que comprenden el sexto distrito de nuestro estado. por las gestiones no tengan ninguna duda de que ahí voy a estar y con respecto al tema del turismo ustedes saben que lo entiendo y ustedes saben que lo tengo en la mano que lo tengo en la mano en el conocimiento del tema ustedes saben muy bien que me voy a aplicar y me voy a ocupar en este tema el licenciado Amarillas nos tocó trabajar juntos en la Secretaría de Turismo sabe cómo de no tener nada empezamos a impulsar y logramos muchísimas acciones en la Secretaría de Turismo para que sucedieran las cosas Raúl lo dice con conocimiento porque nos tocó trabajar juntos también y sabemos de qué somos capaces y cómo sí se pueden conciliar las cosas o se construyan las acciones cuando hay aplicación cuando hay voluntad y cuando hay compromiso me llevo todas las propuestas de ustedes yo quisiera Guillermo que en esta gran lluvia de propuestas hagamos una gran conclusión y nos centremos ojalá que ojalá que hubiera una comisión de seguimiento ojalá que hoy que ustedes están aplicados que a lo mejor ya se habían aplicado durante muchos años pero que no se ha cerrado el círculo o sea aquí tenemos que cerrar el círculo y que haya una comisión de seguimiento que le demos seguimiento a esta reunión que lo que aquí se dijo se convierta en en un no sé en un compromiso pero en un gran inventario de propuestas para que las podamos llevar a cabo y que nos estemos midiendo en los tiempos y en las acciones o sea yo creo que eso es eso es de vital importancia porque si no perdón pero va a ser una reunión más y el restaurante va a seguir sin gente y esta va a ser una reunión más de las muchas que hemos tenido yo no quiero que sea una reunión más Raúl o sea yo creo que no es lo correcto y les quiero decir yo le pedía por decir formar parte yo le pedía por decir que me integraran y que era necesario que quienes hoy estamos llevando a cabo la política de toda esta región tengamos que participar para que las cosas puedan suceder si no, no van a suceder si no participamos sociedad y gobierno no van a suceder porque a veces participamos pero nada más entre comillas yo quiero participar de verdad y quiero que ustedes me estén evaluando pero yo también lo quiero evaluar a ustedes o sea vamos siendo un gran equipo vamos haciendo que verdaderamente se dé todas estas acciones quiero dejar esto bien plasmado aquí porque es necesario o sea para que las cosas sucedan uno se tiene que aplicar no me quieran dejar la tarea a mi sola no, no quieran porque entonces no va a suceder yo sola no voy a poder lo necesito a ustedes y necesitamos hacer fuerza todos miren si lo hace uno solo mi papá siempre nos decía a nosotros no es la misma no es la misma que vaya el agrado solo y que vaya el mayo solo a que alguien lo vaya conociendo y no puede solo una persona calarle la rienda a la vaca si no la jalan entre todos ustedes porque si no la vaca se les va a ir o sea no es la misma ustedes son los interesados yo también pero lo que vamos a hacerlo todos todos juntos todos juntos aquí tenemos que ser pares y lo tenemos porque a todos nos interesa y lo tenemos que sacar juntos los ganaderos forman parte de esta región y de un sector muy importante muy importante tanto desde Scuinapa hasta Elota y Cosala estamos conectados en el desarrollo de toda esta región es momento de que las cosas sucedan podían haber pasado muchos diputados y no quiero decir que porque soy yo las cosas van a cambiar no porque es la circunstancia estamos ante la mejor circunstancia para que verdaderamente se den las acciones y ante esta circunstancia vamos aprovechándola todos antes no teníamos un delegado con otro ya tenemos y para bien y aquí quiero reconocer al licenciado Amarilla si tú lo dijiste muy bien la gestión que realizó para poder lograr que se le pagaran a varios empresarios que se les debían pequeños medianos empresarios que con mucha la verdad es que muy entusiasmados prestaron sus servicios para que se hicieran obras en el CIC y no las habían cubierto ya se cubrió una par a gusto de licenciado Amarilla porque faltaba de más y yo creo que ese es el tema el tema es que nos ocupemos todos y el tema es mi querido Memo que de esta reunión salga un catálogo de propuestas y de cuáles propuestas tienen que ser coincidentes con la elaboración de proyectos para aplicarnos a ser y que de estas propuestas igual se lo pido a Podecín porque es parte de su tarea y que estas propuestas cuáles partan de la gestión en cuáles tenemos que aplicar en la gestión en cuáles tenemos que aplicar y que se tenga que hacer la elaboración de proyectos para empezar a trabajar en ello si no va a quedar una mesa donde comimos muy rico donde platicamos un grupo de amigos y ahí se va a quedar yo no quiero que ahí se quede entonces yo les pido por favor que hagamos esa tarea y perdón si no menciono cada una de las propuestas de ustedes sería ser repetido me quedan claras muy muy claras entiendo muy bien la preocupación de ustedes que es la mía y creo que por ahí tenemos que darle y no porque yo lo diga sino porque ustedes lo están diciendo yo me quedo con todo esto les dejo toda mi voluntad todo mi compromiso y mi responsabilidad para que esto suceda y que lo hagamos por el bien de todos de la familia de ustedes y de la de muchas que están allá afuera porque esa tiene que ser nuestra prioridad entonces les agradezco y les pido por favor que que nos apliquemos muy bien en estos temas y que cerrar con eso más allá de cuál es la tarea que me puede encomendar el coordinador que es nuestro coordinador en la cámara Mario Fabio Petrones más allá de las tareas que me puede encomendar nuestro coordinador de la facción frijista de los diputados federales Don Alberto Galito yo llevo una encomienda muy especial los intereses de ellos son diferentes a los míos los míos son los intereses de ustedes los de ellos son intereses más más grandes que tenemos que ir en ellos pero yo tengo muy bien definidos cuáles son los míos los míos son los de ustedes y yo me quiero ir con eso y dejárselo sobre la mesa y que tengan la claridad de que me voy a aplicar en trabajar y mi responsabilidad es por tres años es por tres años yo no voy al Congreso de la Unión a corto plazo voy a lo que ustedes me eligieron a trabajar para que las cosas sucedan sin sin ninguna situación de nada buscaré cómo lograr la suma del resto de los diputados de los otros partidos políticos para que hagamos una gran fuerza con todos los diputados de Sinaloa y poder consolidar las acciones que tengamos que hacer les dejo un saludo de parte de todos mis amigos de todos los diputados sinaloenses les dejo un saludo de grandes amigos que ustedes tienen en la Ciudad de México y que igual están empujando y trabajando para que para que logremos consolidar todas las aspiraciones de los sinaloenses y del sur de Sinaloa y bueno más que nada dejo mi compromiso aquí con ustedes responsabilidad y otra gracias 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 gracias